bueno amigos de migueleños todoterrenos este vamos aquí llegando a las desvíos de las tunas nosotros vamos para la playa el hawai la playa torola es al rancho pacífico vamos entrando aquí al desvío de las tunas vamos a ir un rato a un rato en la tarde a disfrutar un ratito a comer algo que bañan los cipotes está como una hora y algo de san miguel una hora y algo un poquito más lejos que ir a coco estamos llegando a las tunas como llamamos las tunas las tunas las tunas pero nosotros vamos más para adelante y nos van a ir a que hay parqueo que tenemos el parqueo del rancho exquisito pero no vamos más adelante hay para adentro para ir a allá donde está toda la gente al malecón se puede decir nosotros vamos para el rancho pacífico a gígico el rancho pacífico es el nuevo rancho pacífico y y vivir 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 y no tienen la mejor de nosotros nos gusta y que nos den espacio para otro carro estamos llegando aquí al rancho pacífico donde nosotros aquí donde debemos venir bebido estaba así el otro está bien lleno a nosotros nos gusta venir acá siempre las de aquellas vamos a las de acá también tenemos mira donde nos quedamos las espajas de este lado y las de este lado porque ya del sol en la tarde y en este no del sol deportaba qué bueno que estaba así y yo todo ahí ya que ya no me voy a estar bueno ahí ahí esto bueno amigos ya están disfrutando en la cocina mi mamá miran abuelito tirate viejo tirate viejo este viejo están disfrutando muy bonita la instalación nosotros tenemos años de estar viniendo desde hace como dos años hemos venido seguido hace tres años que los encontramos este lugar es aquí en playa torola rancho pacífico está vacío nosotros mejor todavía que esté vacío si quieres agarres eres una sosa michael pedila ok y hasta el mar del rancho voy a preguntar si tienen para pasar el partido porque quiero el partido de la que allá se alcanza a ver también este de aquí mismo y está bonito por estar muy lleno a nosotros nos gusta por esto por esto nos gusta mucho por la sombra ayer anduviste por el lago y hoy andas por los playas qué te ha gustado la experiencia michelita qué te ha gustado la que 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 te ha gustado y hay un primo que me dice me gustan las playas de acá porque es una playa virgen si no están tan explotadas y miren cocos y andan mañana nada leslie leslie nada hija nada leslie nada leslie esta linda como no hay modo de cambiar está muy bonito la verdad esperamos años tardinando me gustan los precios accesibles es lo más importante ahora no tienen pantalla no tienen pantalla para ver el partido estamos descansando un rato después de 15 días al lado de trabajar domingo pajao no pudimos descansar nos tocó un rato este pide lo bueno que aquí solo es por consumo uno no tiene que estar pagando que por parqueo que por estadía nada solo el consumo usted tiene derecho a las piscinas a las hamacas a la toda la instalación está cerca San Miguel está bonito para ni irse a relajar un rato lo prometido en deuda mi jeleño es todoterreno bueno ya no sirvieron la comida está rica hija sí Julito está rico cuidado las espinas no no está rico no está rico un chel ahí le toca siempre para sacarle las espinas quita la comida espantanas moscas pastalas está muy buena está buena la comida muy buena está accesible los presos pájalo para allá el botellito vamos a comer picante Lesslie hay que comer tortillas sí y siguen disfrutando estos cipotes va Lesslie nada ahí para donde está Michelle te quiero ver nada hija chuvia yo a los cuatro aprendí a nadar y Wilito no quiere Wilito puede nadar papi anda en los hondos está hondo ahí y flotas flotas nada pues neguito hay un pedacito más ya nada más y ahora con el flotador va y hecho ¿no es el flotador? ¿no está el flotador? va a nadar hijo y después de tortugas de viejo de los No metan los ojos No metan los ojos Dale para acá Aquí al lado Dale Despacio Este es Matardugo Despacio No metan la cabeza ¿Alcanzas Michelle? No metan la cabeza Ah pues no hija hasta ahí Bueno Esta es la vista de la playa Este es el otro hotel del mismo lugar De acá El que no podía faltar para migueleños Todo el terreno Un chucho Allá van las lanchas Esperate Allá van las lanchas Y lleva gente jalada Por acá trae Para cubrirte la banana Sí Playa Cerola Está bonito Vamos Bueno Aquí vamos a la playa un rato Es pequeña la playa Pero me gusta el lugar Me gusta mucho Y Seguro Está bien Allá está nuestro lugar Está bonito Nosotros estamos en el rancho Pacífico Y allá al fondo Es conchaguita Esto es en roca Aquí es bueno para la ostra No ha salido la lancha Salió hasta acá ¿Verdad que no ha venido hasta acá? Puras piedras No hija Hay muchas piedras Ahí está Está bastante bonito En vista del mar Esta es la isla amigos Más aquí Más aquí Cerca que hay otra raza Que se llama Pelícano Él es más charo Yo soy más calle Mígeleño Codo terreno A mí me gustan los lugares así Comos Disfrutar Nos ha tocado estar ahí Así solo en las piscinas Y solo en el mar Y ha estado bueno Ha estado bastante bueno Están disfrutando ahorita Los niños Ellos felices Están disfrutando Una cuerda Está bonito hijo No hijo Hasta aquí Bueno amigos Este Está muy bonito el lugar Como les digo Ahí es del mismo sitio de acá El Rancho Pacífico Es muy bonito Un atardecer muy bonito Este Y ver este hermoso Playas vírgenes Como decimos No están sucias Están limpias Estamos en un lugar muy bonito Hasta aquí te ayudan Me también Están las instalaciones Un bonito rancho Un rancho pacífico Hemos disfrutado Bien Hemos pasado Bien En familia Un estado bastante Bonito el lugar Un saludo Hablando Un saludo ¿Qué? Una minuta oye tu mamá de que la vas a querer y a unos 70 y se va se va se va aquí la vamos a tener que vamos a poner el maxi piedra va bien cargadas y encargas de hielo pero va cargada es de unos 75 y a 3 horas no hombre y bastante coco dice pues nos subimos al palo entonces te voy a echar más coco así como la quería le antoja a miguel años de terreno le vamos a traer suerte de lo mismo bueno amigos de miguel años todo terreno por decirles gracias hemos subido vamos poco a poco pero las gracias a los suscriptores seguimos poco a poco nos cuesta hacer los vídeos por ahí vamos pues un poquito con esta vista tan hermosa que hemos tenido ahora de Playa Torola Rancho Pacífico decirle a los suscriptores ayúdenme ayúdennos en la forma de compartiéndolo dándole like poniéndole sus comentarios a nosotros nos ayuda mucho 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 y darle las gracias de antemano a nuestro creador por tantas bendiciones y podernos estar aquí disfrutando entre familias siempre que salimos en familia hacemos vídeos no es que pues hay unos que de mi trabajo pues me toca salir un rato y ahí los los hago pero de ahí me toca así así disfrutamos ya teníamos 15 días de no descansar me dieron ahora logramos y aprovechar para venir también con mi sobrina un rato compartir con ella porque ya pronto se regresa otra vez hola bueno suscribe suscribe ya pronto se regresa otra vez y es de disfrutar un rato sin familia porque ella no puede estar así en esta playa y decirles de antemano migueleños todoterreno dice presente playa torola rancho pacífico azul y los prometidos deuda señores seguimos para adelante émosle suscríbanse suscríbanse suscribanse más salvaturo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.